A para cambiar de tema que opinas del equipo que está formando en Madrid. Por favor, hay mujeres del chat. Apágalo, apágalo, apágalo. Mujeres del chat, ¿es cierto o no? Se disfruta cuando es normal. Si no, no. Muchas gracias por tu aportación, ya puedes seguir maquillándote. Muchas gracias. Gracias por hundirme la moral. No, no voy a ir a ningún lado.